Continuamos en este subprograma de entrevistas y me acompañan ahora aquí en estudio Don Sergio Cuadra, ¿puedo decirles? ¿Don? Sí, está bien. Y Oscar Obregón. Mucho gusto. ¿Cómo están? Están muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Círculo? ¿Cómo es? Club de Historiadores Aficionados de Canabón. Así es. ¿Qué edad tiene Sergio? Yo tengo 20 años. 20 años. ¿Y usted, Don Oscar? Yo tengo 33 años. ¿33? ¿Le ha escrito? ¿Cuidó la crucifixión? Ahí estamos igual. ¿Quién de archivo, oye? Porque si no, a los 33 dicen que si uno los pasa ya después, o es pecador o ya resucitó. Ah, está bueno. Ah, no le habían dicho eso nunca. ¿Cómo no? Ya yo he escuchado esos comentarios. ¿De la edad? Sí, ¿cómo? ¿De la edad 33? De Cristo, bueno, pues, cuidado, pues, me lo agarran ahí. ¿De la edad que todo le pasa? Ah, no, no se puede. Siempre es recto. No, hombre. Es que si va a ese, o qué entender por recto, que Oscar Obregón cree que todo es recto. No, este, hay que darse su gusto, digo yo, sus lujos y seguir. Lo digo, fíjense que lo estoy abordando por los temas de historiadores. Correcto. Porque ustedes tienen este club de historiadores y han hecho unas memorias al Bicentenario de la Leal Vía de Managua, según entiendo. Entonces, por eso les estaba diciendo, pues, en la historia hay, cuando uno la lee, no todas las cosas son como uno cree que debieron ser. Bueno, ¿qué rescaten esas memorias del Bicentenario de la Leal Vía de Managua? Cuéntenos un poco. Adelante, Sergio, y intercambio también, Oscar. Ok. Bueno, pues, en este pequeño simposio que vamos a estar desarrollando este próximo viernes en la Universidad American College, que va a tomar lugar de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, vamos a estar hablando sobre distintos temas, pues, de importancia, sobre el rescate histórico de todas las memorias históricas, pues, de Managua. Porque lo que pasa es que constantemente, cuando se habla de la historia de Nicaragua, ya sea la Managua colonial o la que surgió a raíz del siglo XIX, siempre se menciona como algo oculto de protagonismo, como algo secundario. O sea, no es algo que constantemente capte la atención. Pero la realidad es que Managua ha sido un espacio de acontecimiento, de una gran serie de eventos, ya sea económicos, políticos, militares, que han marcado el transcurso de esta historia nacional. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es ir incentivando al ciudadano de que vaya conociendo sobre estos temas, de que vaya expandiendo su frontera de conocimiento. En este simposio específicamente nos vamos a enfocar en los dos terremotos más emblemáticos del siglo XX, el que ocurrió el 31 de marzo de 1931 y el del 23 de diciembre de 1972. Y además vamos a contar con unas ponencias especiales que hablan sobre los símbolos de Managua, como su bandera, su escudo y su himno, y también sobre el ferrocarril y su proyección que tuvo en la vida de los managuas. ¿Quiénes van a ser los expositores, don Oscar? Entre los expositores tenemos al licenciado Nicolás López Malte, tenemos también al ingeniero Bayardo Cuadra, tenemos a don Guillermo Mejía, y también tenemos al profesor Roger Norori. Cada uno de ellos va a abordar un tema específico. Y, por ejemplo, digamos que don Bayardo Cuadra va a abordar lo que son las simbologías de Managua, lo que es la bandera, el escudo y el himno de la ciudad de Managua. Don Bayardo Cuadra, como les dije, y también tenemos a don Roger Norori, que nos va a hablar un poco sobre la transición de la ciudad. Ahora, Guillermo Mejía me imagino hablar sobre su libro de San Antonio. En esta ocasión, don Guillermo nos va a hablar del tema del ferrocarril, pero sí pensamos invitarlo en una de las futuras ocasiones para que, porque eso es otra cosa que quiero recalcar, de que no es solo un evento, va a ser una serie de eventos, una serie de simposios que queremos desarrollar para rescatar esta memoria histórica, como le hemos mencionado, y en esta ocasión va a abordar lo que es la proyección del ferrocarril en la historia de los Managuas y en nuestro siguiente simposio, que tenemos planificado, le revelamos a la población de que sea sobre la memoria colonial de Managua y va a contar también con ponencias especiales y de parte de don Guillermo Mejía, pues tenemos pensado de que pueda hablar de su libro. Que cuente en la historia, don Guillermo Mejía, díganle, que cómo fue que conoció a su esposa yendo en el ferrocarril y se bajó en Nagarote, y después la montó a la fuerza y se la trajo para Managua. Oye, no se olvide preguntarle a don Guillermo Mejía que ese episodio cuando viajó a Managua a Nagarote en tren y se trajo a su hoy esposa ahí, alá. Le vamos a preguntar. No se le olvide. ¿Nos puede contar esa anécdota? ¿Cómo encontró usted a doña Gloria? Doña Gloria. Cuidado, se le olvide. No, ya hemos recordado, Guillermo. Ahora, en estos temas, ¿ustedes como este club de historiadores, quiénes lo componen a él? Cuéntenos un poco. Bueno, estamos compuestos ahorita por cinco miembros. Aquí tenemos a Sergio, esta es mi persona, Oscar Obregón, tenemos a un compañero, Edgar Quijano, tenemos al compañero Jordi Mayrena y a uno que está fuera del país por estos momentos, llamado Ignacio Murillo. Entonces, nosotros comenzamos, porque Jordi Mayrena y mi persona teníamos una página en Facebook diferente, donde nosotros promovíamos la historia de Managua. ¿En qué tipo de historia? Digamos, los monumentos de la ciudad, los barrios típicos de Managua, los barrios clásicos de Managua. Teníamos, por ejemplo, los edificios que todavía sobrevivieron al terremoto. Entonces, en una ocasión, Sergio Jordi me contactó a mí por Facebook y realizamos conversaciones internas entre nosotros, ¿verdad? Que la idea era formar un club. Teníamos siempre la idea de formar un club para dar a conocer la historia hacia otros jóvenes, porque nos hemos dado a la tarea, ¿verdad? Y hemos descubierto en estos cinco o seis meses que damos como club, que hay varios jóvenes que se interesan por la historia. Nosotros nos llamaba la atención que pensamos que éramos solos nosotros, pero nos hemos visto como jóvenes de rango entre los 20, 30 años, se interesan y nos preguntan a nosotros. Y algo que nos motiva bastante es el hecho de que cuando nosotros hacemos un documental o un reportaje, digamos, como por ejemplo, una vez hicimos uno de Montoya, la estatua de Montoya, había jóvenes que nos decían, yo pasaba todos los días por ahí y no sabía que esa persona hizo tal cosa, nos decía. O yo paso todos los días por tal lugar y no conocía esa historia. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, ¿verdad?, para seguir investigando sobre la ciudad de Managua. Permítenos hacer rápidamente una pausa y seguimos hablando de este tema de Managua, porque ustedes han ido, sí, al Puerto Salvador Allende, donde hay una, entiendo, un corredor donde están en miniatura los edificios de las principales cadenas de la Managua. Sí, lo que era la avenida Júpula, que ellos hicieron en miniatura. Sí, correcto. Ok. Vamos a los mensajes y seguimos hablando aquí con nuestros amigos del Club de Historiadores Aficionados de Managua, todos jóvenes. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro. Un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. A la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN. Pensando en tu futuro. 20 aniversario. En el 25 aniversario de Penicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre. 350 premios con dos oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre. 80 cambios de aceite. 30 órdenes en Penimárquez. 30 órdenes de combustible. 50 pared de llantas. 24 baterías. Repuestos. Y el premio supremo. Dos motos nuevas de paquete. Participa. Comprando 200 córdobas en Penimárquez. 300 córdobas en combustible. 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país, puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio. Introduce sus datos y medio de pago. Y listo. Sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payful. Fácil, rápido y seguro. BAMPRO. Grupo Proamérica. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamos este programa de entrevistas conversando con estos dos jóvenes, Sergio Cuadra y Óscar Obregón. Ellos son miembros del Club de Historiadores Aficionados de Managua, que están ayudando a reconstruir esa historia. Y les estaba diciendo que, particularmente enfocados entre los dos terremotos, pre-1931 y post-1972, que es donde hay mayor memoria o poca memoria histórica guardada, más que la que tienen los mayores y se va perdiendo. Me gustaba cuando decían que había jóvenes que les interesaba y contaron el tema de la estatua de Montoya. Pero todavía hay un montón de edificios. ¿Ustedes han entrado al Palacio de Correos? ¿Han ido a visitarlo ya? Sí, de hecho nosotros en el transcurso que tenemos los meses en la página, hemos realizado bastantes Facebook Live. Y tuvimos la oportunidad de hacer un Facebook Live dentro del Palacio Nacional. Se nos abrieron las puertas. Palacio Nacional, no el correo. En el correo este... Pero fue el Facebook Live del Palacio Nacional de la Cultura que le abran ahora. Correcto, el Palacio Nacional de la Cultura. Ahí tuvimos la oportunidad nosotros de hacer un Facebook Live. Conocimos un poco la historia, ¿verdad?, que nos contaron. También este... ¿Quién se la contó? ¿Emilio Sama? ¿Es un sembrano de casualidad? Bueno, nos facilitaron una guía. Y nosotros, el joven, ¿verdad?, que grabó el Facebook Live, que era Ignacio Murillo, él iba grabando y iba comentando también. Adelante. Bueno, también, como usted decía, existen varios lugares históricos de Managua. Nosotros tuvimos la oportunidad igualmente de hacer un Facebook Live en el cementerio San Pedro, que es el cementerio más antiguo de Managua. Tuvimos la oportunidad también de hacer un Facebook Live en el cementerio general occidental, de Managua. Igualmente, estuvimos en Aloma de Tizcapa. Tuvimos la oportunidad de hacer uno en el Hotel Morgut, que queda aquí en Bolonia. ¿En la esquina? En la esquina, correcto. El señor, pues, abrió las puertas de su hotel y él... Esa fue una visita guiada, porque él nos iba mostrando cada uno de los pasillos y habitaciones del hotel. Y tuvimos una conversación muy agradable en ese momento, porque él nos contó un poco cómo nació el hotel y toda la historia detrás de eso. Y ahora, ¿cuánto tiempo llevan ya de estar desarrollando este trabajo de recopilación histórica ya juntos? Pues, bueno, nosotros nos hemos integrado en distintas etapas, pero mayormente, pues, inició desde la mitad del año pasado, pues, de que se empezó a proliferar, pues, la página. Actualmente, hay en la página Managua Clásica y Nacionalista, que es donde se comparten la mayoría de imágenes, pues, hay un total de 11.500 seguidores, pues, de que en todo este flasso de tiempo, pues, ha ido captando ese público, ¿no? Mayormente jóvenes, de que están interesados en ver las imágenes de la vieja Managua, de cómo fueron tanto antes como después de los grandes terremotos, porque hemos logrado, pues, recopilar distintos documentos, distintas también recopilaciones visuales y tanto en imágenes como videos, que hablan, pues, sobre cómo fue la estructura, la estructura ósea de Managua en aquel entonces. Y, pues, bueno, por ejemplo, en cuanto a tiempo de trabajo, hay algunos de que han sido, pues, más recientes, o sea, de que se integraron este año, por ejemplo, Ignacio Murillo, de que aproximadamente se integró en enero, y yo, pues, de que soy un poco más joven en este trabajo dentro del Club de Historiadores, de que me integré, pues, hace dos meses. Ahora, Sergio, ¿qué hace personalmente? Bueno, pues, más que todo lo que hacemos, aparte de hacer las documentaciones en la página de Facebook, también estamos expandiendo la otra frontera, hacer pequeños documentales en línea sobre cómo es que, pues, se desempeñaron, pues, estos edificios, cómo es la historia de cada uno de los monumentos, porque existen, pues, aparte de Montoya, también, como mencionaba Óscar, pues, hay información sobre el Hotel Morgut, hay información de los barrios de Managua, como Monseñor Lescano, como el San Antonio, como, digamos, pues, también de cómo fue la construcción de la parroquia, cuestiones de ese tipo, pues, de que son cosas de que se han, como, disipado a través de los años, pero que siempre tienen que ser recurrentes, ¿no? Hay que mantenerlo en la memoria del Managua, porque, pues, son elementos de que forman nuestra identidad cultural, entonces. ¿A tus 20 años sos estudiante universitario? ¿Qué estás haciendo? Actualmente soy estudiante universitario. ¿Dónde estás estudiando? En American College, donde va a tomar el... Con razón, ahí te lo llevaste, pero bueno, ¿qué estás estudiando ahí? Diplomas y Relaciones Internacionales. Y, de hecho, pues, dentro del Club de Historiadores hay una amplitud también de carreras y también de oficios para que, pues, se note que no solamente aquellas personas que están relacionadas a las humanidades son los que están interesados en la historia. Entonces, pues, hay, como le digo, pues, una diversidad de intereses, tanto de perfiles que, pues, siempre se mantienen ahí presentes y activos. Don Oscar, ¿a qué se dedica personalmente? Bueno, personalmente, pues, soy docente de computación. Este, ya tengo desempeñando ese cargo, digamos, unos 7, 8 años tengo de experiencia. Y en mis ratos libres, ¿verdad? Apoyo a los muchachos con buscando información, buscando fuentes, buscando imágenes inéditas de Managua. Este, y estudié la carrera de Ingeniería en Sistema. Ya, como dijo Sergio, pues, entre nosotros hay una gran variedad de ramas, de la ciencia, de carrera, que no solamente se enfocan en, digamos, lo que es periodismo, le gusta la historia, un ejemplo, ¿verdad? No, no nos enfocamos en que hay varios diferentes tipos de carrera entre nosotros. Ahora, entonces, es sábado 8 de junio, 10 de la mañana. Viernes 7 de junio, a las 10 de la mañana. Viernes. Viernes 7 de junio. Ah, ok, cambiaron, era el sábado, ¿no? Sí, así es, por motivos de fuerza mayor tuvimos que pasar por el día. Entonces, viernes 7 de junio, ¿verdad? A las 8 de la mañana. A las 10. A las 10 siempre. A las 10 de la mañana. Ahí en el American College, allá por Plaza España, ¿eh? Por Plaza España, frente a CINSA. Frente a CINSA. Frente a CINSA o detrás de CINSA. Bueno, al ladito de CINSA. Ah, es que al costado. Al costado. Al costado de CINSA. Ahí está el American College, pues, para los que quieran ir este viernes 7 de junio a las 10 de la mañana. Va a ser este evento de un memoria del Bicentenario de la Leal Villa de Managua, ¿verdad? Que se va a estar desarrollando ahí y que van a estar de expositores, entre otros, Bayardo Cuadra, Nicolás López Maltés, don Guillermo Mejía y don Roger Norori. Para que tengan ahí toda la información que ustedes quieran comenzar a recurrir, particularmente mayores y jóvenes, ¿verdad? Que quieran conocer sobre la historia de Managua, ahora capital de la República. ¿Desde cuándo? 1852. 1852. Gracias. Gracias.